Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta No we go, where the feeling is right No we go, where the groove is hot No we go, where the feeling is ready Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta Amigo, si te adoro, es la máquina a mi anda Vamos a la playa, vamos a la playa No we go, where the feeling is right No we go, where the groove is hot No we go, where the feeling is ready Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar No we go, where the feeling is right